Bueno, ¿qué show que dieron? Sacudieron a todo el público, los volvieron locos. Estuvo bueno, estuvo bueno, cantamos dos temas. El segundo fue medio complicado por el slime, estaba bastante resbaloso, pero estuvo bueno, la conexión con el público fue especial, así que nos divertimos muchísimo. ¿Qué se siente estar en los Kid Choice Awards Argentina por primera vez? Estamos muy contentos, estar más amiguitos, lo que estés haciendo acá en Argentina, con invitados de todos lados, muchas nominaciones, felices, la pasamos muy bien y la gente le puso mucha voluntad. ¿Van a estar todos los años? Ojalá, a partir de ahora es la primera vez que se hace acá en Argentina, ¿no? Y estamos felices de que hayan pensado en nosotros para estar, y cantar y cerrar los kids, y ojalá volvamos el año que viene, obvio. El broche de oro dieron. Exactamente, sí, cerramos el show así. Sí, pero un placer, un placer que nos hayan invitado. Es poco bueno también, que lo hayan cerrado con Peche de tu voz, que es un tema que nos une con el público, entonces se convirtieron en esa gran fiesta que venía siendo los Pitch de Chabuelos. ¿Cómo se sintieron grabando el videoclip en Cataratas de Iguazú? Mojados. Mojados. Nos pasó que el director se empezó a cebar y nos llevaba cada vez más pegados a las cataratas. Cataratas, dijimos, vamos a hacer unas tomas abajo del agua, que no salieron, y nos mostró una mentira. La verdad que felices por lo que quedó. ¿Cómo se pudo lucir? Lo tengas? Pues te vea el brazo así como... ¿Cómo se pudo lucir un paisaje tan lindo como las cataratas? Y bueno, queremos también aprovechar para la gente que vote cataratas.com, así Cataratas es una de las siete maravillas del mundo, de la naturaleza. Lo dije bien, listo. Están cerrando las nominaciones y las cataratas siguen estando, así que sigan votando, que es un honor que en nuestro país haya lugares tan lindos para visitar. ¿Vas a votar vos? Sí, ya voté. ¿Están preparando un nuevo disco, chicos? Acabamos de lanzar hace re poquito el nuevo, así que imagínate que preparar otro ahora sería una locura. ¿Tienen que mantener a los fans? Los fans piden mucho de ustedes. Este es el segundo corte que lanzamos de este disco nuevo. Esperemos que de a poquito vayan sonando en la radio todos. Y ahora estamos a full con Mírame, Mírate, que fue el primero que cantamos acá. Pero sí, ojalá que el año que viene saquemos otro y sigamos. Todavía quedan shows hasta fin de año, así que ahora nos vamos la semana que viene a Israel. Sí, por ahora no tenemos mucho tiempo, pero tenemos muchas ganas de salir a hacer shows. Se van a presentar en Israel. Vamos a presentar en Israel, así que están todos invitados a los que nos vean en Israel. Tienen mucho público que los siguen. Sí, sí, la verdad que ya hace cuántos años probamos. Por suerte, sí. Y la verdad que siempre apoyaron todos los proyectos de Chris, jugaron el Finaniel también. Así que, felices. Hola a todos, somos Teen Angels. Y a todas las chicas y chicos, fanáticos de TKM, les mandamos un beso enorme. Un beso grande. Chau. Gracias.